Mis queridos OUYITIS Buenos días ¿Quién está desayunando? Oigan ya que andamos dándole a comer a Rafaelita hermosa ¡Qué rica comida, Rafaela! Ahí está con abuelita y con mami comiendo Am, 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 am Está rica ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Ah! Vamos a ver Show me ¿Qué rica? ¿Qué rica? En cuatro ya, escucha la rica Allá, 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 arriba, Rafaelita ¡Arriba, Rafaela! ¡Así que está! ¡Es que andamos en la piscicis! ¡Eso! ¡Guau! ¡Órale, Rafaela! ¡Eso! ¡Fuerza de brazo y hombro! ¡Muy bien! ¡Eso canciona! ¡Mira, Rafaela! ¡Guau! ¡Ven, vamos a ver tu tradición! ¡Bueno, sí! Sí, eso sí ¡Ah! buenas noches cómo están hoy ganó fue un día bastante bueno muy productivo acaba a salir de bañarme y ahorita me voy a poner la crioterapia para el hielito para que se siga inflamando y puede estar al 100 estoy muy feliz muy contento y muy orgulloso del excelente trabajo que estamos haciendo entre luis y yo para la empresa porque desde que empezamos nuestros sueños siempre fue generar empleos ayudar a la gente y bueno ahora gracias a dios nos dio la oportunidad de poder contratar a nuestros primeros tres compañeros que se van a incorporar a la familia electrum es un supervisor los ayudantes la verdad estoy muy contento también y muy agradecido con la respuesta de la gente la verdad nos mandaron un chorro de currículum toda la gente que quiere pertenecer a la familia electrum y bueno ahorita pues estábamos luís y yo está marcelo mi primo que se incorporó con nosotros también mi papá y el papá de luis que nos ayudan bastante ahí pero también este resultado es gracias a ustedes de verdad por confiar en nosotros por abrirnos las puertas de su casa y realmente confiar si no fuera por ustedes que nos dan siempre el trabajo y la confianza pues nada de esto sería posible así que de verdad muchas gracias y el electrum va a seguir mejorando siempre para ustedes oigan estoy demasiado feliz de que cada vez se acerca más el verano y como quiero tener mi piel sana y poder lucirla al máximo estoy usando la nueva crema de izin la y adoran y moisture hoy y que ya moría porque llegar a méxico es una crema hidratante para piel mixta y para piel un grasa ya ven que a veces en esta época somos más propensas a que nos salga sebo en la zona de la cara y luego el maquillaje se nos ve todo escurrido bueno pues esta crema te ayuda a evitar eso porque no sólo hidrata la piel a profundidad durante todo el día sino que también la matifica y al mismo tiempo la protege de las líneas de expresión y de la contaminación del ambiente de verdad que es un todo en uno otra cosa súper especial de esta crema es que su empaque es refilable lo que la hace sustentable con el medio ambiente cuando te la acabas solamente compras este refil y listo la voy a continuar usando y les cuento hablemos de la final del fútbol mexicano soy un super saiyajin chica resuqui sabandijas buenos días cómo están oigan pues ya que andamos esta rafaela diles hola hola a todos buenos días papá aquí andamos estoy esperando que vengan a poner la y bueno el medicamento qué bonitos son los días en familia con mamá y papá ella es la niña de papá se sabe se sabe que los não es la señora es enferma hola 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 ¡ohhh! lo he apostó bien patiente heρό Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.